Elenita, un abrazo cariñoso, la queremos mucho, es un ángel, es una gran escritora de primer orden, una extraordinaria escritora, pero además con dimensión social. Mire, desde años, desde el 68, miren. No voy a poder asistir a su homenaje, pero es sin duda la mejor escritora de México. Y ofrezco disculpas para que no hayan celos y sentimientos, pero se conjugan dos elementos. El trabajo intelectual y el amor a la gente, el amor a los demás. Y eso es muy difícil, porque hay grandes escritores, mujeres y hombres, pero no le tienen mucho amor al pueblo, y hay quienes también le tienen mucho amor al pueblo, pero no le escriben bien. Digo, y aquí son las dos cosas, de verdad que estamos muy contentos de que Elenita sea homenajeada, la queremos mucho, mucho, mucho.